Hola, soy Ali Molina y esto es Ali Directo, Opinión Ciudadana, Vox Bookly Vox Day. No olviden suscribirse a este canal si apoyan la opinión libre de intereses, bienvenidos. La semana termina con un hecho vergonzoso denunciado por el periodista Holman Morris, quien a su vez atiende el llamado de organizaciones de derechos humanos que hicieron evidente el incidente del cual el gobierno nacional, a través de su nuevo ministro de defensa, Diego Molano, había dado parte a los colombianos de un bombardeo ocurrido el 9 de marzo en San José del Guaviare, hablando de bajas y capturas, sin mencionar la muerte de menores de edad en dicho operativo. Luego, tras las demandas de las organizaciones de derechos humanos, se hace un comunicado por parte del ejército en el que se informa la captura de menores de edad que fueron entregados en custodia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero ahí no paró la cosa. Debido a la insistencia del periodista Holman Morris, los medios tradicionales confrontaron al ministro, quien con evasivas a las preguntas concretas, terminó aceptando la baja de menores y haciendo una reinterpretación de los protocolos de derecho internacional humanitario y calificando a los menores como máquinas de guerra. Vaya, vaya, qué proso tan florida, ministro. La presencia de menores de edad en un campamento bombardeado por el ejército es lastimosamente un hecho reiterativo, ya que fue lo que le costó el puesto al ministro Guillermo Botero por ocultar la presencia de nueve menores de edad en un campamento bombardeado. De la misma forma, se quiso tapar con retórica y eufemismos, lo que es claramente una violación a los derechos de los menores en la guerra, quienes son considerados como víctimas y no como combatientes, según las normas internacionales que protegen los derechos de los menores. Según las palabras de nuestro arrogante y agrandado nuevo ministro de Defensa, neutralizaron a 13 disidentes de las FARC sin dar certeza de tener entre las bajas a Gentil Duarte, que era el objetivo principal. Ahora, bajo el mando del nuevo ministro de Defensa, que viene a corroborar que Iván Duque siempre tiene a alguien aún peor para reemplazar alguna vacante en su gabinete, que se ha caracterizado por su mediocridad, incapacidad e ineficacia. Los uribistas conocen la conveniencia de gobernar en un conflicto porque recordemos que durante la tregua que generó la firma de los acuerdos y mientras el ELN se sentó a negociar en Quito, quedó en evidencia en medio del silencio de las armas que los problemas estructurales de Colombia no son solamente las guerrillas. Ese instante de calma los puso en un limbo, mostrándose muy incómodos en un país pacificado. Es muy triste escuchar a los que se rasgaban las vestiduras por el reclutamiento de menores justificar su muerte en forma transanguinaria, cruel e inhumana. Las actitudes de la prensa oficial se hicieron evidentes a través de la emisora Blue Radio y su director Néstor Borales que cuestiona el profesionalismo de Hormann Murres y difunde un informe de medicina legal que el organismo desmiente horas después. El que crea que por medio de las armas se va a cambiar a Colombia, le recuerdo que el conflicto superó el medio siglo sin que las FARC fueran derrotadas. El incumplimiento de los acuerdos, la trampa construida para Santrich, el asesinato continuado de guerrilleros desmovilizados ponen en evidencia a un gobierno que nos regresó a la guerra con todos los hechos que ello implica. Es un hecho que necesitamos un cambio real y ustedes son parte de ese motor de transformación. No seamos indolentes con el dolor de nuestros campesinos que padecen la guerra en sus municipios y en sus veredas. No olvidar suscribirse a este canal, dar su opinión ciudadana, marcar una banito arriba como señal de aprobación y apoyo, una banito abajo si creen que los menores son máquinas de guerra. Y una invitación para que conozcan el cuestionario que le hace el youtuber Beto Coral a Álvaro Uribe en una corte penal de Miami en la que lo demandó y ahora no pone la cara para responder las preguntas que también nos hacemos muchos colombianos. Les dejo el enlace en la descripción. Bienvenidos nuevos seguidores y hasta la próxima. Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno? ¿Llegarían a ellos, por su curiosidad, a jugar fútbol o fueron reclutados por el terrorista? ¿Se está justificando? No, no, eso no se está justificando. Yo te ruego, distinguida periodista, con todo respeto, mis palabras yo creo que han sido claras frente a ustedes. Lo que ha dicho el ministro claramente es el operativo se hizo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Gracias.